¿Qué onda boys? ¿Cómo andan? Les habla Vax, van a tener que creerme que soy Vax porque esta es mi voz y estoy grabando esta intro para ustedes. En este video vamos a estar viendo más que nada principalmente lo que toca en las market rooms. Hice un pequeño experimento ahí de abrir varias veces la habitación 314 de Customs de los dormitorios que es la llave marcada para ver qué es lo que tocaba y bueno, acá tienen el compilado de los ítems que tocan en caso de que las quieran comprar. Es una llave que vale más o menos alrededor de 2 millones. Así que nada, espero que les guste el video y háganme saber en los comentarios cuál fue su parte favorita de este wipe. Qué es lo que más disfrutaron, qué es lo que menos les gustó. Siempre leo todos y cada uno en los comentarios así que me gustaría saber cómo están pasándola este wipe. Y ahora sí, los dejo disfrutar del video. ¡Yes! Fucking profit, amigo. Okay, market número 2. Rublos nomás. Está bien, no pasa nada. Rublos, un ítem de quest. De capa, mejor dicho. Ni tan mal. ¿Esto qué es? Una lapuga. Okay. Perfecto. ¿Qué calibre es P90? No lo sé, la verdad. A ver. 5'7'28. ¿Cómo sería eso? ¿5'7 entonces? ¿Qué es eso? Voy a acabar, amigo. Voy a acabar. Te juro por Dios que está... Se me está parando el pene. Hablando de Roma, una puta muta en tu boludo. Hablando de Roma, la mutant se asoma. Pero él básicamente dijo tipo... Bueno, bueno, salgo de dorm y hacer la quest. ¿Qué? HK, Asval. M80s. Ok, esto no está mal. La HK creo que es medio dog shit, ¿no? 7 sentidos. Esta es la buena. Este es el buen uno, chat. Este es el buen uno, me. Chat, el otro chat, man. Este es el buen uno, chat. ¿Qué piensas, chat? ¿Qué piensas, man? Ah, qué mierda de market. Pero bueno, no importa. Eh, está. Tuvo su valor este raid, de todas formas. ¿Sigue valiendo caro el drill o es mierda? O sea, es mierda y me emociona el pedo. Es mierda, seguro, ¿no? Debe valer dog shit. Sí, debe ser una poronga. ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a checar. Eh. Uber mega dog shit. Toda esta habitación. Qué feas market que tocan, ¿eh? ¿Y el 8B? ¿Qué significa eso, amigo? Solidux. Es tu primer mensaje. ¿Qué es el 8B? A ver, contame. ¿Qué es eso? What, amigo? Mirá qué modeado está eso. What the fuck? ¿Por qué está tan moded, boludo? Oh my God. ¿Qué es esto, man? Holy shit. God damn. What the fuck? ¿Esto te puede salir en market? ¿Qué es lo que hiciste chumbo, man? What the fuck? Uh, esta mira está bastante clean, ¿eh? Mucho zoom. Muchísimo zoom. Holy fucking shit. Tremendo chumbo, man. God damn. God damn, brother. KS-23. Ok. Y la buena no plegable arma. Bueno, ya no me toca nada muy bueno. Hace rato, te digo la verdad, ¿eh? Hace rato, chabón. Estás a la Dix, esto. Uh, la DBL creo que es cara. Igual no sé si se puede vender la DBL ya. Creo que la sacaron de la venta los hijos de remilputas estos. Pues si tenés 15, yo te entiendo. Si tenés 16, te entiendo. Tenés 18, te entiendo. Tenés 20 y pico, no te entiendo. Literal. Es imposible que tengas 20 y pico de años y seas tan putamente imbécil, boludo. Porque si necesitas 20 años para darte cuenta que no podés entrar a un lugar en el cual nunca estuviste en tu vida y empezar a insultar porque sí, boludo. O tratar de manera mala a la gente. Es que sos un subhumano de mierda, realmente. Ah, tenés que tener market para plantarlo esto. A la mierda, boludo. Full serio, ¿eh? ¡Oh! Bueno. Está bien igual. Vale caro de todas formas. ¿Qué hacemos? ¿La bajamos para el sorteo esto? Guau, qué bueno, chau. Qué bueno. Espectacular. Espectacular. Ya probaste las carbacks. La scar de 8, 55 a 1. O sea, la scar del 5 es horrible. Y la scar del 7 supongo que debe ser decente. La verdad no... Mucha idea no tengo tampoco porque la probé una sola vez nomás. Así que... Pero la del 5 es muy, muy extremadamente mala. Tiene fire rate bajo y tiene calibre de mierda. Así que... You know. Una mierda. Rabbit, rabbit. Pobre rabbit. Entró y lo recontra crevillaron los bosses. Pretty dog shit todo el tema, ¿no? Estos son War Mage. Lo dejo acá. Oh, feliz alguien. Ayer encontré el tarjetero. Mandé la imagen por el loot de Discord. Ayer vine a la noche una vez acá a Market y encontré el tarjetero. No, una tarjeta amarilla tenía. Ni dos rojas como en los videos. Ni una roja con tres azules y dos verdes. Ni fucking violetas. Nada. Una amarilla. Eso es todo lo que tenía. Cada nivel son... Supongamos que... Fucking... No sé. Hay que ver exactamente cuántos puntos hacemos por Raid en realidad. Eso va a ser la única manera fácil. Si no, no. Si no, olvídalo, tío. Olvídalo. Joder. Esta arma no merece la pena, tío. ¿En dónde está el cuerpo ahí? En el skier. Es MW Car. ¿Qué será eso? Quizás es re común igual. ¿Qué tenemos acá? A ver. Pistol MDR. Y esta mierda. SR-25. Brr. No, ¿sabes qué? No vale ni la pena llevar esta mierda, blu. Muy baratas. ¿Cómo vas con los wins? Mal. ¿Mal? Oh, shit. Y llegaste al punto en donde tenés que darles. Tipo donde tenés que ya ganar. Con táctica, digamos. Ese es el punto. Si estás ganando y perdiendo ahora es porque ya llegaste al cap. De subir gratis y tenés que meterle duro ahora. Ehm. Ehm. ¡Bruh! ¡Bruh! El doble kill con granada, amigo. Una cosa así, de cualquier otra manera, era... ¡Oh! ¡Sí, en la roja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No puedo creer. Mi primera red del wipe. ¡Let's go! Voy a poner música para ambientar. Ok. A ver. ¡Prikipam! ¡Prikipam! Oh, esto es mi primera vez jugando este juego Un red, dos red, tres red Oh, Dios mío, no puedo creerlo A mí una black, anda a cagar, man Anda a cagar Pax, no te quejes que estás en Argentina, ¿qué esperas? El chaval tenía luta argentina ¡Suscríbete al canal!